Seguramente muchos de los que están observando esta columna saben cuál es nuestro planteo básico a nivel comunicacional. Otros quizás no. Sin embargo, no nos vamos a poner en esa actitud de yo te avisé. Pero hoy, con los resultados a la vista, podemos establecer un nexo con muchas de las cosas que hemos señalado en la década reciente. El eje del planteo es que es preciso construir, elaborar medios de comunicación muy potentes, con una tecnología adecuada a los nuevos tiempos y con lineamientos editoriales, a la vez que versátiles y variados tengan ejes en la mirada generada desde el pueblo y desde el sur. Es decir, desde una comunidad trabajadora y desde la región suramericana que necesitamos unida. Al no disponer medios de esa naturaleza, más allá de los populares, alternativos o comunitarios que hemos construido en todo este periodo, a pesar de haber contado con el recurso inestimable del control del Estado Nacional y de buena parte de los estados distritales más potentes de nuestra nación, no se ha evidenciado la posibilidad de explicar, difundir y debatir para mejorar una propuesta relacionada con el crecimiento industrial, el desarrollo humano, la dinámica de mercado interno y el despliegue de la unidad surcontinental con el objetivo de mejorar las condiciones del conjunto. Esa ausencia hoy se está pagando porque estamos presos de lo que anticipamos. Si usted recorre los primeros editoriales posteriores a la elección de noviembre, una situación muy clara. El gobierno que asumió se quedó con los medios del Estado, pero ya tenía la cadena nacional de los grupos monopólicos. El sector nacional popular en la República Argentina, a pesar, reitero, de contar con los recursos del Estado Nacional y de buena parte de los distritos, en lugar de configurar medios de comunicación nacional populares latinoamericanos profundos, de amplia difusión, con gran potencia y creatividad, lo que hizo fue realizar acuerdos parciales, singularizados, con determinados empresarios que, una vez concluido el ciclo de desarrollo, volvieron a ser empresarios con el rasgo oportunista que caracteriza a ese espacio de la comunidad. Por eso el aprendizaje tal vez sirva. En la República Argentina, la lucha por la inteligencia social, por la difusión cultural, por el debate político, es trascendente a la hora de delinear políticas concretas en las distintas áreas. Estar ausente de ese debate, que es depender que Adal, Spolsky o algún otro empresario diga lo que queremos que diga, indudablemente deja desguarnecidos a las franjas populares a la hora de desplegar una información adecuada y también de reconocerse en la discusión para generar instancias superadoras. Por eso construimos los medios que construimos, por eso decimos las cosas que decimos, y por eso nos permitimos hoy a aquellos responsables de la política de comunicación del gobierno anterior decirles, se equivocaron notablemente, estamos pagando las consecuencias, pero es tiempo de barajar, dar de nuevo, sin pasar facturas para reconstruir el andamiaje comunicacional del movimiento nacional.